Compadre, Andrés Cervantes, enamorado de corazón, compadre, enamorado de corazón Niña Johanna, aquí está Papu, Papu, Papu Hoy estoy enamorado de una linda chica que yo quiero y que yo amo Que yo quiero y que deseo, un amor puro y sincero, siempre ha sido verdadero Le doy gracias a mi Dios, por ti mi reina linda, dueña de mi amor Sincera y tierna y cariñosa, de buenos sentimientos, brindo por el amor Y de todas las mujeres, debo el corazón que la protea el Señor Y de todas las mujeres, debo el sentimiento que la protea el Señor Jorge Johanna, mi niña linda, mi niña linda Tú eres la mujer que yo siempre había a mi lado y ahora soy feliz Mi delirio de amor, saben que nada es fácil, que tenemos que luchar Para yo poder triunfar, te digo mamacita que me tienes que amar Para yo poder triunfar, te digo mamacita me tienes que amar Yo te quiero y tú me quieres, yo te amo y tú me amas Yo te adoro y tú me adoras Reina de mi amor, me confieso nunca antes, me había enamorado Como lo soy yo de ti, me siento muy feliz, porque estás aquí Dueña de mis besos, dueña de mi caricia, dueña de mis sueños Y yo como realidad, por eso te voy a amar hasta la eternidad Yo te quiero y yo te amo, yo te adoro y te deseo Con amor puro y sincero, siempre he sido virgen, virgen, virgen Oye mi reina linda, dueña de mi amor Enamorado de corazón, son, son, y de mi amor, mor, mor Hasta el final, na, na, en mi se pega Enamorado de corazón, son, son, y de tu amor, mor, mor Hasta el final, na, na, en mi se pega Brindo por el amor, y de todas las mujeres, de buen corazón Enamorado de corazón, son, son, y de mi amor, mor, mor Hasta el final, na, na, en mi se pega Enamorado de corazón, son, son, y de mi amor, mor, mor Hasta el final, na, na Y le doy gracias a Dios, por ti mi reina linda Dueña de mi amor Le doy gracias a mi Dios, por ti reina linda Dueña de mi amor Dueña de mi amor Le doy gracias a mi Dios, por ti reina linda Dueña de mi amor Yeah, mi se pega Comparte porque Dueña de mi amor 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 Dueña de mi amor